Amigos de Ciber Periodismo, ¿cómo están? Presten atención en la nota que vamos a hacer ahora. Esto es de específico interés, en este caso, para la gente que vive en la provincia de Chaco, pero ojo, porque está pasando en todo el país. Hay una especie de armonización tributaria, para explicarlo de alguna forma, un acuerdo que hubo entre Mauricio Macri y los distintos gobernadores para eliminar ingresos brutos. Pero ojo, porque lo que va a pasar aquí en Chaco, y ya están tratando en la Cámara de Diputados, es un aumento de hasta el 5% de todo lo que compres. Así te lo digo a grosso modo, pero te lo va a explicar mejor Germán Dahlgren, que está aquí conmigo. La Cámara está analizando, por pedido del Gobierno, un proyecto de ley para que aumenten los impuestos un 5%. Un impuesto específicamente. Pero, ¿qué quiere decir? Que se aumenta la luz, las cosas aumentan, y además aumentan un 5% por esta posibilidad que hay hoy analizándose en la Cámara de Diputados. No sé si fue muy claro, Germán Dahlgren es así. Contame qué va a pasar, o qué puede pasar. Sí, José, efectivamente, en este momento se está tratando en Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre el aumento, que trata el aumento de alícuotas y del impuesto de ingresos brutos. Efectivamente, es un aumento de alícuotas. Del 3,5 pasaría al 5%. Bueno, lamentablemente, esto viene a pegarnos muy cerca, sobre todo a los comerciantes, comercio mayorista, comercio mayorista, al laburante en general, que está viendo situaciones por ahí difíciles, está viviendo momentos difíciles, y además ahora se encuentra con que aprobarse esto tendrá que pagar un mayor costo, porque son impuestos trasladables, el empresario lo que va a hacer es, al subirse la alícuota, trasladar ese costo del impuesto a él. A mí. A vos. A él. A cualquiera. Exactamente. Yo voy a comprar un kilo de azúcar a un supermercado chino, a un supermercado de barrio, o voy a comprar a una gran cadena, o voy a comprar un auto, o voy a comprar una moto, o voy a comprar pan. Vamos a un caso concreto. Hoy se está pagando, esa cadena de supermercados, está pagando cualquier cadena grande, mediana, está pagando una alícuota del 3,5%. A partir de la modificación va a pagar un impuesto del 5%. Por lo tanto, hay un incremento que va a tener que ser absorbido por el laburante, por el tipo de a pie, por el tipo que cobra su sueldo, va a tener que de golpe salir a pagar un impuesto, ese incremento del impuesto que se está tratando en este momento en la Cámara de Diputados, ¿no? Lamentablemente... Es decir que vas a pagar 5 pesos por cada 100 que gastes. O no, oye, de 3,5 a 5, ¿no? Pero vamos a redondear. Sí, así es, así es. O 4 o 5 pesos más por cada 100 que gastes. Así es, así es. Va para el Estado, ¿no? Va para el Estado, en este caso para el Estado provincial. Sí, pero pará, no es que... Queda claro lo que dices, Germán. No es que la empresa va a pagar, la empresa te va a cobrar a vos, a mí, y va a pagar los impuestos al Estado provincial en este caso. José, son impuestos al consumo. Son impuestos al consumidor final. La empresa lo único que hace es trasladar el impuesto. O sea, en definitiva, que termine pagando impuestos sos vos, soy yo, soy Juan, Carlos, laburantes que viven de a pie, que van a tener que de golpe hacerse cargo de este aumento del impuesto, ¿no? Vuelvo a insistir, son impuestos al consumo. Son impuestos al consumidor final. No se hace cargo el empresario. El empresario lo único que hace es trasladar, en definitiva, la carga del impuesto, obviamente, al consumidor final. El empresario sí se preocupa también, porque esto va a implicar probablemente una disminución de ventas. Ya tenemos la inflación encima, tenemos el aumento de los costos. O sea, las cosas aumentan porque aumenta la luz, porque aumenta la nafta, porque aumenta el agua, porque aumentan los salarios. No aumentan mucho, pero aumentan, tienen que pagar más. Aumenta, hay inflación, y además de todo eso, un 5% sobre todo eso. O sea, que un 5% sobre mucho es mucho. Así es, más allá de los impuestos nacionales, ¿no? Estamos hablando del IVA, estamos hablando de impuestos internos, Esto ya es otra de las cargas que tiene que afrontar ese laburante de a pie, ¿no? Aparte de las otras cargas que tiene que pagar de su salario, que tiene que ver con el impuesto a la ganancia, el impuesto a la abrigada, ahora se incrementa el impuesto de riesgos brutos. Esto va a encontrar mano un poco de lo que queremos los ciudadanos a pie, ¿no? Que la presión tributaria empiece a disminuir, no a aumentar, ¿no? Parece que aparentemente los legisladores están viendo hacia otro, viendo de otra perspectiva, ¿no? Lo que pasa es que a través de los medios de comunicación masivos te hablan de una disminución gradual de la carga impositiva, pero eso es lo que se dice en los medios, y en la realidad es otra. La realidad es que cada vez todo se hace más caro y que cada vez es más difícil comprar la comida a ese nivel, ¿no? Así es. Le agregamos a esto, el tema de la inflación, le agregamos al tema de subir los impuestos, realmente se hace muy difícil, ¿no? Para el ciudadano a pie ir al supermercado, que ya tenemos que soportar la inflación, ahora tenemos que soportar este aumento de impuestos, ¿no? Espero que esto sea un llamado a la reflexión de los legisladores que tienen que aprobar esto y que tienen que tratar esto a ver realmente, analizar con profundidad. Yo sé que los números no alcanzan y que el déficit fiscal es importante, pero comenzando por acá no se soluciona el problema, ¿no? Claro, los números no alcanzan, al gobierno no le alcanza, a las superestructuras políticas no les alcanza todo el dinero para sostenerse, y a quién le siguen sacando, a los laburantes, a vos, a él, a mí, a nosotros, a todos los que estamos todos los días corriendo a la coneja, hay mucha gente que la corre y no la alcanza. Bueno, nosotros te dejamos con esta información para que estemos atentos, y hay que reclamarle a los diputados y hay que recordarles que los votamos para que nos representen a nosotros y no a los intereses económicos de vaya a saber quién. Gracias, Germán, muy amable. Gracias, gracias. Bueno, esto ha sido el periodismo. Hago lo que quiero, digo lo que pienso. Hasta chau, amigos.